En esta ocasión les voy a enseñar como descargar el de Sura para que puedan tener el de Baby Blues. Entonces clicamos en Google, de Sura, le damos enter y le damos clic en el primer botón, en el primer link que nos aparece. Entonces aquí donde dice Download de Sura es donde vamos a descargar nuestro archivo. Entonces le clicamos y se va a descargar un exe. Con ese exe lo que tienen que hacer es instalarlo. Entonces damos instalar y le ponen en el gris instalar de Sura por Windows. Entonces ahí le clican y se va a descargar. Ahí está, está descargando. La placa, la placa, la placa, se le va a descargar ese archivo. Ya se descargó. Tiene esa corredita. Entonces después lo abre. Double clic. Ya saben, instalar, bla 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 bla, si bien, 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 si bien. Ok. Después, se les va a abrir. Algo como esto. Necesitan tener un username. Para poderse lo guiar y poder descargar más juegos. Entonces le ponen, en su caso, le ponen New Oncoun. Entonces, hacen todos los pasos requeridos. Le vamos a clicar. Aceptan. Y aquí le ponen su username. La persona, su username, su username, su username, su password, su password. Su nombre, su password, su password. Le ponen su género y su edad. Su edad es muy importante. Porque si ponen una de menores de edad, no los va a dejar jugar. Obviamente juegos con... Que requisito es ese. Se le dan a aceptar y ya tienen su cuenta. Una vez que se le dan a aceptar, se loguean. Hay en tesura. Una vez adentro, se le interpacen. Aquí, principalmente, es donde se le van a poner los juegos nuevos que han subido. Como logran ver, hay muchos gratuitos. Dicen, Breed Game. Aquí está, Baby Blues. Nada más le dan click. Baja, baja. Y aquí, instala. En esta parte. Aquí es donde se instala. Le dan instalar. Y los va a mandar. A una persona. Los va a mandar a esta página. Que son los juegos que yo tengo. Yo ya lo tengo instalado. Entonces, voy a cancelar. Lo que tienen que hacer. Es así. Seguir los pasos. Se instala. Y aquí les va diciendo cuando se instala algo. Les va a decir así. Muy bien. Y listo. Lo único que tienen que hacer. Es darle doble click. Y lo abre. Va a abrir el. Va a abrir el juego. Y ya se. Eso sería todo. Entonces. Aquí le damos. Games. Y aquí es donde están. Entonces, le dan. Aquí. Y aquí está Baby Blues. Aquí hay más juegos. Estos. Cuestan. Como verán. No es muy caro. Se puede pagar por Paypal. Están muy bonitos. Baratos. Se le dan el mod. Si buscan. Si buscan. Si buscan juegos. Si les agrade. Le dan click. Lo compran. O si es gratis. Lo instalan gratis. Aquí está su buscador. Por ejemplo. Acción. Estrategia. Repelidez. Por puzzles. Adventure. Sea. De manejar. Simulación. O todos. Y para ver sus juegos. Aquí está. La barrita de arriba. En play. Entonces. Aquí. Ven sus juegos. Los que tienen. Etcétera. Los pueden rankear. Los pueden poner como favoritos. Etcé. Etcé. También pueden descargar mods. Los mods. Son mapas especiales. Para los juegos. Que ya tienen. Este. Instalados. En sus. En sus ordenadores. Como por ejemplo. Yo tengo un mod. Del Half-Life. Aquí está. De acceso directo. El juego se llama. Cry of Fear. Es un mod. Porque no es lo mismo. El Half-Life. O sea. Todo lo cambian completamente. Simplemente. Se necesita. Por decirlo. El juego. Y se instala. Como un nuevo mapa. Nuevas historias. Etcétera. Como verán. Son gratis. Y es mods. Aquí hay de amnesia. No me le dan click. Y los instalas. Gratitamente. Vamos para atrás. Igual pueden. Pueden buscar. Varios. Hay demasiados juegos. Aquí en tesura. También hay otro. Sistema. Otro software. Igual. Que se llama. Se llama. Steam. S-P-E-A-M. Igual. Hacelo. Es similar. Pero a mi me gusta más este. Tiene los juegos que he buscado. Me siento muy satisfecho. Con este tesura. Entonces bueno. Eso sería. Todo en este tutorial. Espero les haya gustado. Cualquier duda. Por favor háganmela saber. Déjenme en el comentario abajo. Y aquí está. Baby Bruce. Baby. Baby. Baby Bruce. Entonces ya. Lo descargan. Etc. Etc. Y comentan. Lo ponen. Y lo disfrutan. Eso sería todo. Gracias.